Bueno, tercer día aquí en El Salvador y vamos a ir a ver que está haciendo mi hermano me iba a ir por ahí, por el portón por la calle, pero me recordé que hay un caminito aquí por el bosque, por el jardín nos va a ir por ahí mejor si me vieron que ando usando suéteres porque la verdad que está un poco frío está como a 70 grados Fahrenheit le puedo calcular escuché unas aves ahorita ese árbol es de limón pero se está secando entonces, le digo a un papá que necesita agua pero él dice que no, que así es, que no sé qué yo creo que esa agua es lo que necesita ¿Ustedes qué opinan? Esta es la fosa séptica allá arriba pasan los trailers aquí pasa el rayito aquí pasa el rayito ¿Ya ordeñaste? ¿Ah? ¿Oh? ¿Oh sí? Mira como se le da de gusto esta cabrona ¿Cómo? ¿Si les das comida bastante o? O sea que comen bastante me refiero pues Ajá Pero entre más comen, más leche dan, ¿no? Sí, pero esta saca todo para abajo, ahorita cayó poquito Sí ¿Cuántas botijas acá está ayer? Era tarde como 19 pero acá no como 26 Ya Dijiste que el otro día había sacado 21 Sí, el día anterior Ajá Pero ¿Sabes que la producción de leche tiene que ver todo como va madurando el ternero y todo? No, ahorita por esa carta Este que no No lo vieron Ok Yo no sé mucho de eso Solo te falta esa Sí Ay, pero ese Esa es lo que como que ya supiera donde tiene que ir Esa es la risca Ah, por eso Yo que no sé ni amarrar una vaca Yo no sé nada de eso Nada, o sea A pesar de que trabajé con caballos Pero los caballos nunca los amarraba uno O sea, un holter y ya Ajá Y todas las demás cosas Nomás de trabar y ya Y para las vacas no hay holter Nada de eso ¿Cómo? Holter no hay Ah Oh ya, perdón Háquima ¿Sí? Sí Bien Bueno, a tú le tenías Pero A ver, estaba con los palos Pero sabes que si les dejas holter Todos los días se enseñan también Sí Por ejemplo Los caballos Se les ponía solo cuando se iban a utilizar En la mañana para trabajar con ellos Porque estos dos caballos Los voy a ver Sí ¿Cuántas botellas da esta? Estaban como unas 15 botellas Pero me voy a mover Como 15 Sí Son Son las mañanas A pesar de que el lugar Este es bien chiquito No 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 Porque fíjate que la vaca Que tenía no es Esa cabrona Hasta arrastraba la jugra Es grande Así como esta, mira Pero aquí no No te crearon el doble de ese No es que a veces Le pegaba allá abajo Y a veces Se lastimaba las chichas Pero aquí era una jersey ¿Qué? No, pero aquí era una vaca Bien Bien elegante Bien bonita Y tenía parches Así como de esas de Australia Ajá ¿Y qué la hizo aquel? La vendió La princesa se llamaba Vieras Qué mansita esa vaca Un amor que era Sí Uno se iba y se aportaba encima de ella No había problema Este no quiso entrar No, eso no tiene ya Está desmadraba ya Está desmadraba ya Está desmadraba ¿Sí? ¿Cuánto tiene esa? Más de un año ya Más de un año Si me crees Si la junta a un portero Se apechó Se moría ¿Por qué le pasó eso? Sí ¿Por qué le pasó eso? Sí Sí Ajá Está mamando aquel Y bien saben Por dónde van Y todo Mira qué chulo Cabrón Volabas ese Te pegaste Ajá Porque ellos son bien elegantes No son de mercante Son de De la tela esa O de cuero Más que todo Son de cuero De cuero Ya se llena A ver La misma Ajá Esta vaca tuvo dos Sí, ¿cómo así? Dos De un solo Sí No jodas Puta, qué bendición es A vos Recompense que No iba a aguantar La vaca La mamá no la vendí Oh, está bien ya Porque No tenía otra vaca Que lo pudiera adoptar No No desquita Ahora varón Ya se lo usan Para engordarlo Nadie lo paga bien No jodas De veras ¿Sabes para qué Está bueno eso? Para uno engordar Y es carne Que él ha crecido Porque dice que Le gusta comer orgánico Sí Ajá Entonces Él no le usa Ni lo hecha antibiótico Ni nada Si se muere Que se muera Entonces ya Esa carne Él la guarda Porque eso es lo que ellos comen Ajá A veces van a cazar venados también Y guardan la carne De los venados Mira Hacen salchichas Hacen ¿Cómo se llama la otra cosa? Las redonditas Como hamburguesas De todo ¿Hacen las hamburguesas? Sí De todo Hacen con los venados Pero son gente así Del campo Ya en la ciudad No hacen eso Si alguien le cuenta De las cosas Allí tiene licencia Para matar ¿Ah? Si él tiene licencia No es para montar Por eso Oye Allí necesita licencia Para todo uno Ponle que para respirar No necesita licencia Están grandes Sí Están grandes Se joden ellos Ahí vienen los pollitos Para el río A picar ahí Lo que encuentren Un poquito Men Vean como 10 Hombre Los pollitos Men Tienen una vida Tan rica ahorita No Allí para la, donde esta juco esta la traba la engueja creo a donde? la rivita de ahí donde esta entregante Allá arriba? Ajá Mi papá esta va para? Este es la que va para las acasteras Como ves no se las va a caer ni que es abajo pero si ayer no había allí estaba descolectada yo lo colecté un día estaba descolectada los pollitos esos a los lejos de la casa pasan a este también lo está llamando me lo voy a acercar para que salga corriendo está llamando a este ya no le hizo como empecé a grabar quería grabarlo cuando estuviera brincando y ya no corrió bueno amigos ese fue por la mañana grabé ese video para que ustedes vean como mi hermano hace con su ganado tiene 8 vacas y como no me acuerdo cuantos terneritos son pero creo que son uno por vaca y pues ya saben si les gustan estos videos yo tenía 20 años de no venir a este país a los 10 años me fui para Estados Unidos y esto es mi diario digital pues si ustedes disfrutan los videos que vienen suscríbanse le den like comenten lo que quieran y pues estas son memorias hermosas hermosas y eventualmente me voy a venir a vivir acá con esa misión vine porque quiero venirme a vivir a El Salvador y si puedo hacer esto de hacer videos que bien no porque me gusta hacerlos y recuerden que tengo mi canal de inglés también que se llama En Inglés allá enseño inglés así que busquenlo y nos vemos más tarde vamos a ir a recortar a traer frijoles y vamos a cocer frijoles nuevos y a ver que hacemos en la noche así que es parte 1 del día 3 nos vemos